Yo quiero chat with a redhead. Vamos a chat con un redhead. OK. Sí. Sí, sí, sí. No sé si ustedes saben, pero a los latinos nos encantan los redheads. We love redheads. We love redheads. Love them. Belleza, escrituras de Dios. Well, let's bring our guest. Sí, ven, ven, redhead, a chatear. Woo! Mira, qué lindo. Ahí, dale. Ay, mira, qué lindo. Sí, siéntate. Sí, mira. Qué bonito, redhead. Grande. Grande. Sí, sí, sí. Los americanos son grandes. Sí, sí, sí. Wow. Tienes los manitos así. Wow. Sí, sí, sí. Es un angelito. Can't believe it. Like a movie star. Sí, movie star. Hay que hacerles preguntas. Eh, what did you eat today? I ate a bowl of cereal. Mmm. Captain Crunch. Captain Crunch. Tipo cinnamon toast. Te gusta el Captain Crunch. Ah, le gusta el Captain Crunch. Ah, le gusta el Captain Crunch. Qué más, qué más. Qué más, qué más. What else did you eat? No, shh, I want to eat what he eats. What does he eat? A roast beef sandwich. You eat it yourself? A roast beef sandwich. Did you cook, you cook it? You cook the roast beef? Ah, like a chef. No, I bought it. No, but I make it for you. No, no, no. No, no, no. I make it for you. No, no, no. I make it for you. No, I'm kidding. I'm kidding. No, I'm kidding. Yo, yo, yo. Hey, y qué más hiciste hoy? Y qué más hiciste hoy? Qué más hiciste hoy? ¿Qué más hiciste hoy? Ah, I, uh, I took a nap. Ooh. Sleepy. Porque big boy need to sleep. Sí, 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 sí. Él se cansa, se cansa. No, estoy rápido. No, eh, tú, Romeo. Ok, mi turn. ¿Qué sueñas de mí? Me, me, me. No, no, no. 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 No, 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 no. No quiero decir algo malo, algo malo. What do you dream about? Sí. Secretos. Secrets. No le vamos a preguntar. Ojalá sueñe de mí. No, no, mira. No, no, mira. Hopefully, he dreams of me. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Just make sure the reptiles are gone.